La cerámica yo la uso porque... ¿Qué? No, cerámica, cerámica, cerámica Definitivamente yo no puedo estar tan cerca del televisor Porque veo los píxeles, aunque sea 4K Cerámica, pues no sé, algunos sitios le ponen High Tech Ceramics Son como Cerámica, High Tech Ceramics Pero lo que es High Tech Ceramics de verdad Viene siendo compuesto cerámico en Printed 3D Así que eso de High Tech Ceramics realmente yo no sé No me convence a mí Ay, me la quito, me la quito, me la quito, me la quito Métale, métale, lo voy a ejecutar que no sea cabrón Ah, me matan, me matan Entiendenme que me matan Ah, me matan Ah, me mataron Ok, dígame, para yo ejecutarlo y ponerle respeto a los pendejos estos Decirle quiénes somos nosotros Tú me la debes ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro palito este? Ven acá que tú me la debes también Métame que trefe Es más, ni los voy a lutear Le estoy tan... Mira, cuidado, hay uno, hay uno Cógelo, cógelo Que no sé a dónde se metió Ahora sí voy a tener que coger bala y pistola Me está mirando, me está mirando de lejos Está allá atrás Oh, me matan, no, es todo, es todo Si puede, si puede de la mano Si puede de la mano